We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los que te llaman Porque mejor no te vas We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los que te llaman Porque mejor no te vas Tú ya sabes quién soy, mami, sabes quién soy Son los jeans, I'm a the fucking gold boy Por toda la low, baja Cali, West Coast Yo lo enrolo, chulo nunca solo Drop, drop is like a hat, like a Snoop Doggy Doh 420 clock, todos se prenden en el block Tú ya lo sabes, hoe En la calle está cabrón, billete bajo el colchón Entrega en la calle Honzo Yo que amo marihuana todos los días de la semana Solo con mi pana, buscando una vida cara Loco nunca da la cara, mejor que no diga nada Rolando por encenadas, sujos son las que nos llaman Aquí no cabe loco, para ustedes no hay lugar Me jodo con un tonto que no tiene na' que hablar Así que no me hables, si esto no es pa' negociar No estamos para juego, plomo, estamos para ganar We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los jefes, you know Porque mejor no te vas We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los jefes, you know Porque mejor no te vas The days seem to be a king with the kings The lead on my right Pumping some gangsta shit Tus genitas más ojitos, homie, ya la Lo que quieren no lo encuentren Eso lo encuentran So, déjame love me, I've been doing my thing This Alabama drinks My baby mama know what's up She keeps the faith on me But they gotta still hustle me Paso breve I got the girls in the trunk I got some hoes in the block Different area I go I stay fly with my dog I got the girls in the trunk I got some hoes in the block In different area I go I stay fly with my dog We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los jefes, you know Porque mejor no te vas We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los jefes, you know Porque mejor no te vas We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los jefes, you know Porque mejor no te vas We are from the West Coast Aquí no hablamos de más Somos los jefes, you know Porque mejor no te vas ¡Suscríbete al canal!